Arriba, arriba la mañana, porque yo no tengo ganas de dar Si ella me permite, la voy a mostrar un día bailando cuando conduce en Skyline Olvidate, una cosa impresionante, una onda, cae la tribuna Muy bien, un beso Marisa, te mandamos un beso en onda, después te llamamos Muy bien, señores Arriba la mañana, porque yo tengo ganas de mirar televisión